¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el review de una moto bastante interesante y que no tiene mucho tiempo que está en el mercado mexicano, pero que también ya está muy bien respaldada por su hermana deportiva, la Yamaha R15. Así es, hablamos de la pequeña MT15, la opción de baja cilindrada de la familia MT de Yamaha, así que acompáñame a conocerla. Muy bien, comencemos con la ficha técnica. Nos encontramos con un motor 4 tiempos SOHC de 155 centímetros cúbicos de 4 válvulas con un sistema de válvulas de distribución variable y enfriamiento líquido. Esta moto cuenta con 6 velocidades y nos entrega una potencia de 14.2 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 14.7 Nm a 8.500 revoluciones por minuto. La verdad, yo creía que tenía más potencia, pero esta es suficiente para dejar atrás a las motos chinas 250 y hasta 300 centímetros cúbicos. También incorpora embragueante y rebote para evitar que se amarre la llanta al descender velocidades. La moto es de inyección electrónica y el encendido es únicamente eléctrico. El tanque de combustible tiene una capacidad de 10.4 litros y nos da una autonomía aproximada, esto nos lo dijeron algunos usuarios de esta motocicleta, es de 52 a 48 kilómetros por litro. Lo cual me es difícil de creer, pero a la vez no tanto, ya que Yamaha implementa un sistema llamado Blue Core que reduce la inyección de combustible cuando se va a una velocidad constante. Así que si esto es real, es un consumo bastante bueno. Pero recuerda que estos datos suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones de la motocicleta. El chasis de esta motocicleta es el famoso chasis deportivo Delta Box con un basculante de aluminio. En el apartado de los frenos tenemos freno de disco delantero con un caliper de doble pistón y en la parte trasera tenemos un freno de disco de un solo pistón. La medida de los neumáticos son 110-70 rim 17 en la llanta trasera y 140-70 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 810 milímetros lo cual la hace una moto chaparrita y también sumado a esto una ventaja es su peso total de 133 kilogramos ya con líquidos lo cual la hace una moto perfecta para principiantes. La iluminación de esta motocicleta es LED en el faro principal y también en la luz de stop y solo tenemos halógeno en las direccionales. El panel de instrumentos es LSD con iluminación invertida y muestra muy bien la información de esta motocicleta. El precio de esta motocicleta es de 83 mil 999 pesos mexicanos y en dólares americanos son 4 mil 68 dólares americanos. Muchas personas dirán que es mucho dinero por unas 150 centímetros cúbicos pero recordemos que es una moto con bastante tecnología y componentes de primera calidad. Los colores disponibles para esta MT son este gris nardo con detalles en rojo y turquesa y también este color azul ya característico de Yamaha y este gris pero en mate lo cual también se ve bastante bien pero en lo personal a mí me gusta más la combinación gris con rojo. Ponme en los comentarios cuál es tu versión favorita y bueno ya conociendo esta información vamos a la prueba de manejo. Hola amigos cómo están hoy vamos a probar esta bonita MT15 recién llegada no tiene mucho en el mercado a lo mucho tendrá un año y pues vamos a ver a primera instancia la siente se siente bien un poquito duro la verdad debería decirlo pero llego sin problema con los dos pies. Encendemos la motocicleta y tenemos un tablero totalmente digital monocromático muy bonito y aquí tiene su contador de rpm así que vamos a darle una vuelta el encendido el cortocorriente es como ya de una moto grande y pues vamos a darle a ver qué tal se desempeñe la respuesta es muy buena para hacer un motor 150 centímetros cúbicos es una respuesta bastante efectiva en bajas es una moto chiquita entonces no tiene mucho espacio para adelante o para atrás entonces si te sientes como muy compacto en ella si estás muy alto yo que me doy un 80 si me siente algo compacto ok tiene buena potencia para rebasar esto es de 6 velocidades tiene muy buena respuesta vamos a ver qué tal curva muy fácil muy fácil de mover se mueve casi casi sola la mueves con la mente prácticamente pero algo que sí estoy metiendo es como que está quedando muy compacta o amigos les voy a tener que decir alguna información de esta motocicleta de la prueba de manejo en voz en off ya que mi micrófono me jugó una mala pasada en estos últimos reviews empezando por este pero ya estamos en proceso de solucionar ese problema pero sólo les puedo decir que es una motocicleta que acelera bien es bastante noble frena bastante bien me hubiera gustado que trajera ABS pero esto también elevaría muchísimo el precio entonces está bien es una moto que recomiendo para principiantes pero a la vez no porque es una moto muy noble muy ligera aunque tenga ADN Racing no es tan agresiva como otras motocicletas la siento controlable y si vas iniciando con mucha precaución vas a disfrutar bastante esta motocicleta pero a la vez no la recomiendo también para principiantes porque es una motocicleta cara entonces si la llegas a tirar pues las refacciones te van a salir pues algo elevadas no y también hablemos del mantenimiento tenencias etc 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 pero si tienes para pagarlo datela es una gran motocicleta y no te vas a aburrir en un buen rato o puedes escalar más fácilmente no compras esta 155 y te brincas ya una 300 no pero si es una moto que me encantó muy muy buena les voy a confesar que la verdad a mi no me gustaba el diseño ese faro como la carita como tipo transformer a mi no me encantaba pero no se se ve bien creo que me puedo acostumbrar y si me dejó un buen sabor de boca llega a 0 a 100 muy fácil curvea bastante bien también no le di tanto porque es una moto que pues no conocía al 100% y con unas mejores llantas también se comportaría mucho mucho mejor no recuerdo que marca traía de agencia antes eran MRF ahora ya no sé con que llantas salgan pero yo te recomiendo que le pongas unas Pilot unas Pirelli unas llantas de mejor gama para que disfrutes mucho más esta motocicleta y bueno amigos hemos llegado al final de este video comentenme que les pareció esta Yamaha MT15 les gusta o prefieren su versión deportiva que es la R15 ya tenemos toda la gama de MT y R alineadas no ya tienen la MT15 la R15 la MT03 la R3 etc 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 así que ustedes díganme les gustó esta motocicleta y si te gustó este video por favor dale like y compártelo con un amigo para que crezcamos mucho más esta bonita comunidad no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video no olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado sígueme en Instagram como andisnecastillo también pásate al TikTok también me encuentras como andisnecastillo y pásate a la página de Facebook que es andicastillo7 por mi parte eso sería todo yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao chau